Y en este caso una situación muy particular porque padres que perdieron a sus hijos en diferentes circunstancias conforman el grupo de ayuda a renacer en nuestro departamento. Con tal motivo es que se están reuniendo mensualmente en la zona de las ranitas. El grupo Renacer, te voy a contar, el 5 de noviembre falleció mi hijo, Leo. Como todo, fue terrible el dolor para todos. Un mes quedé en casa y no sabía qué hacer. Sabía que psicólogo y psiquiatra no quería. Me molestaba, sé que mucha gente me quiere y me abraza. Y a veces decimos, yo sé por lo que pasas y no, en realidad si no te pasa el otro no sabe. Entonces yo lo que quería era, yo digo, gente que hable mi mismo idioma. Entonces acá no había y empecé y busqué amigos que me consiguieran grupo. Entonces buscaron y encontramos el grupo Renacer. El grupo Renacer es un grupo que hace 34 años lo empezó un matrimonio, un neurocirujano y una profesora de inglés que se le falleció el hijo. Hicieron lo mismo que yo. A los tres meses pidieron ayuda, entonces fueron en toda la funeraria y decían papás que habían perdido a los hijos. Entonces, porque nosotros decimos que hablar con el otro papá que perdió, hablamos nuestro idioma. Y sabemos qué es lo que siente. Es una forma de compartir el dolor, ¿no? Exactamente. Entonces nosotros somos un grupo. Bueno, entonces empecé despacito a invitar papá. Muchos están en silencio, no me contestaron, con muchos que sí. Es entendible, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Capaz que si me hubieran invitado a mí estaría capaz en la misma situación. Hoy como yo trabajo en la policlínica, los doctores, por ejemplo, cuando llegan papás, sí que hay muchos, les dicen del grupo, entonces los ponemos en el grupo Uruguay que es el principal. Y en cada departamento hay un grupo Renacer, Maldonado, Montevideo, San José, Rocha. Entonces ellos me dijeron, Rosana Formalo, yo le dije que yo no podía. Después fuimos hablando, hablando, entonces dije, bueno, lo voy a hacer. Entonces, vamos a decir, lo hice en silencio. Entonces le fui diciendo a papá hasta que un día se hizo, éramos cuatro. Entonces fue el 25 de enero en casa a las 20 y 30. Ellos me mandaron material, me mandaron cómo hacer. Tenemos una ficha donde ponemos cuándo partieron nuestros hijos. Ellos nos enseñan a hablar, a decir, no es mi hijo se suicidó, no, mi hijo decidió no vivir más. Cambiamos, ¿ves? Y bueno, empezamos en casa y allá hoy es la tercera reunión que hemos tenido. Hoy nos reunimos acá, pedimos en Las Ranitas el lugar, porque me pareció que un lugar neutral es mejor que estar en la casa de uno. Así que hay 13 papás, hay muchos que están en silencio todavía, pero vamos 4, 5 y sí, bien, ¿ves? La intención es visibilizar al grupo y permitir que muchos padres, que lamentablemente sufren con dolor la pérdida de sus hijos, reciban la ayuda necesaria. Rosana La Paz, referente del movimiento, dijo que se llevan adelante talleres en nuestra ciudad. Todos los que quieran estamos a las órdenes y como yo ya te digo, nosotros, bueno, no hay, todos somos uno. Acá no hay un directivo, no hay nada, no hay tampoco ni psiquiatra, ni psicólogo, ni nada. No hay ningún especialista que haya en el grupo. Es compartir las experiencias. Es compartir las experiencias y el dolor. Entonces, porque cuando hablamos sabemos que el otro papá sabe lo que nosotros decimos, ¿ves? Y es una forma de apoyarse mutuamente. Por supuesto, entonces nosotros, todos los que quieran, nos pueden llamar, nos pueden buscar al grupo, estamos en Facebook, y entonces los integramos, el grupo grande que es el Uruguay Renacer y el de nosotros. Que también vamos a hacer encuentros, yo ya invité y también el día que se pueda hacer, que ojalá en las cañas, los voy a invitar para que vayan y conozcan a todos en general porque es hermoso poder abrazarnos. ¿Qué es eso? El abrazo, ¿ves? Así que todo comienza a modo de taller, ¿no? Sí, dos veces al mes nos reunimos y sí, el que quiera hablar, habla, el que no quiera, se queda en silencio, escucha al otro papá. Sí, es sacar todo lo que tenemos y hay muchos que no hablan con nadie porque no los entienden. Y hoy sí estamos y acá no había un grupo así. Rosana, ¿el papá interesado debe ubicarte a vos? ¿Tenés algún teléfono para contactarte? Sí, 098-998-722. Si no, en la foto está la mamá de Analia, Ale, Tanivia y Etemerio también, que lo conocen, que están en la foto. Sí, a cualquiera de nosotros, ¿ves? Y sí, yo lo pongo en el grupo grande, en el grupo de nosotros. Y eso es re importante lo que te voy a decir. Nosotros estamos las 24 horas, ¿viste? Entonces, si alguien necesita, siempre habrá alguien que te va a llamar y siempre alguien que te va a escuchar. ¿Viste? Eso. Bueno, Rosana, muchas gracias y estamos atentos a las actividades. Dale, muy amable.